Y los casos de intolerancia y de justicia por mano propia van en aumento en todo el país. Según Medicina Legal, ya se superó la cifra de riñas del año pasado y expertos advierten que cada vez hay menos capacidad para solucionar los conflictos de manera pacífica. La confianza en la justicia está disminuyendo. Estas escenas son cada vez más comunes en la cotidianidad de los colombianos. Casos de golpes, groserías, daño a propiedades y un claro descontrol emocional se hacen virales cada semana. La pregunta de muchos es por qué estas situaciones siguen en aumento si aparentemente la mayoría las rechaza. Los cambios políticos han generado situaciones de bastante vulnerabilidad para los individuos. La inseguridad, la percepción de injusticia, de inequidad, la pobreza. Todas estas situaciones cada vez llevan a las personas a estar más cargadas y más tensionadas. Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, de enero a octubre de este año se presentaron 47.688 riñas, cifra que supera el total de las riñas presentadas en todo el 2021, que fue de 44.486. Según los expertos, los ciudadanos muchas veces no están interesados en solucionar los conflictos de manera pacífica. Los individuos pues cada vez tenemos menos capacidad de regularnos y de manejar y tolerar la frustración que generan. Una medición de la Universidad del Rosario reveló que 7 de cada 10 personas en Colombia no creen en las instituciones de justicia, lo que daría pie a dinámicas como estas de justicia por mano propia, que han aumentado en un 19% en los últimos tres años. Causado también por los mensajes y las críticas desproporcionadas de algunas autoridades sobre los jueces de la República, principalmente sobre los jueces con función de control de garantía. A estos ciudadanos que se toman esa justicia por mano propia, se les termina generando algunos problemas judiciales aún mayores, por torturas, por homicidios, por lesiones personales. Coinciden los expertos en que estas situaciones jamás buscan justicia sino venganza y que son reacciones desproporcionadas que llevan a lamentables desenlaces, muchas veces irreversibles.